Hola a todos, en este tutorial crearemos esta composición para lo que utilizaremos los recursos que encontraréis en un link de descarga en la descripción del vídeo. Espero que os guste y sigáis viendo mis vídeos. Gracias. Vamos con el tutorial. Hola, bienvenidos a mi canal y gracias por estar aquí para ver este nuevo tutorial, que espero sea de vuestro agrado y paséis un rato entretenido haciéndolo. Vamos a comenzar creando un documento nuevo. 1920 x 1280, 100 píxeles pulgada de resolución. Iremos ahora a la carpeta de recursos y veis que hay aquí esta foto de esta ciudad, que ya le he eliminado este personaje, así como estos coches, he hecho el recorte y la he redimensionado para la ocasión. Tardaríamos bastante tiempo en hacerlo esto en el tutorial. Así que vamos a utilizar la imagen ciudad, que ya veis la tengo limpia y preparada. Ahora encima vamos a traerlo primero la carretera esta, que está ya bastante estropeada. Vamos a reducir su tamaño hasta la anchura de nuestro lienzo. Vamos a dejarle un poquito de margen, una cosa así, y vamos a bajarlo aquí. Ahora presionando mayúsculas vamos a deformarla para bajar más o menos una cosa así. Clic derecho, vamos a voltearla horizontalmente. Es por la dirección de la carretera. Y ahora presionando control desde este punto vamos a deformarlo para centrar un poquito más la carretera entre los dos edificios. Puede ser una cosa así más o menos. Asimismo. Ahora a esta capa vamos a añadirle una máscara de capa. Y vamos a coger este pincel, que lo encontraréis en la carpeta recursos, como todos los que utilicemos. Con color negro frontal, una opacidad de 100, podemos poner el flujo también a 100. Se trata ahora de ir dando muchos clips, sin arrastrar el pincel para ir enmascarando todo esto de una manera muy irregular. No os aburráis de dar clic, hacerlo todo completo. Podemos aumentar un poco el tamaño y sobre todo lo hacemos de una manera que quede muy irregular. Tenga más realismo. Y vamos a hacer lo mismo en esta parte. Una cosa así puede ser suficiente. Nos pondremos ahora sobre la capa fondo y vamos a hacer de la carpeta recursos el edificio fondo. Que vamos a aumentarle un poquito más el tamaño. Una cosa así nos puede valer. Y ahora vamos a buscarle una posición que nos guste. Que puede ser pues una cosa así. Así mismo. Añadimos encima de esta capa una nueva capa. Y vamos a coger la herramienta tampón de clonar. Pondremos una opacidad de 100, flujo 100. Y en la muestra ponemos todas. Con un tamaño así pequeño vamos a copiar presionando Alt. Copiamos de un punto de la carretera. Y ahora vamos a pegarlo por aquí. Para buscarle una continuación a esta carretera, claro. Así mismo. Nos lo volvemos a poner en la capa fondo. Para traer por detrás de este edificio la imagen nubes. Lo podemos dejar en este mismo tamaño. Y vamos a buscarle pues una posición. Más o menos una cosa así. Como nos guste a cada uno. Una cosa así yo creo que puede quedar bien. Y ya tenemos la ciudad preparada para avejentarla y darle un ambiente de abandono. Vamos a comenzar con el edificio fondo. Vamos a tener de la carpeta recursos. Aquí veréis una carpeta con texturas. La abrimos. Y vamos a utilizar la textura edificio fondo. Podéis utilizar cualquiera de la que queráis. Esto no... Para el gusto de cada uno. Podemos utilizar esta misma. Que vamos a reducir su tamaño. Vamos a girarla de esta manera. Y la podemos poner... Más o menos por aquí. Vamos a ponerla presionando ALT. Que salga la flecha hacia abajo. Como máscara de recorte. Y modo de fusión. Vamos a ponerla en multiplicar. Esta textura ahora. Con CTRL T la seleccionamos. Y con la herramienta. Y la podemos mover. Para colocarla. En la manera que creamos más adecuada. Asimismo. Puede ser. Vamos a añadirle ahora. Un ajuste de niveles. Como máscara de recorte. Y vamos a quitarle contraste. Llevando esto hasta la derecha. Más o menos en... 53 lo podemos dejar. Y de aquí vamos a oscurecerlo un poco. 234. Añadimos una nueva capa encima. Que le vamos a señalar en azul. Y ahora podemos utilizar... Este color. Puede valer cualquier gris. Un poco más claro. Un poco más oscuro. Esto hacerlo también a vuestro gusto. Vamos a poner ahora ese color. Y cogeremos el pincel de niebla. Vamos a bajar el flujo y la opacidad a 50. Y vamos a darle... Sin pasarnos un poquito de niebla. Por encima. Para alejarla un poquito más. Y también le da un poco de sensación de más polvo. Así con un poco es suficiente. Ahora para tener esto un poco más organizado. Vamos a ir a la capa. Edificio fondo. Presionando mayúsculas. Vamos hasta este parte que hemos añadido. De carretera. Control G. Y haremos el grupo edificio fondo. Y vamos ya con los edificios principales. Con la ciudad. Vamos a añadir lo primero. Un ajuste de tono-saturación. Como máscara de recorte. Y la saturación vamos a bajarle. A menos 70. Luego veremos si hay que darle un poquito más o menos de luminosidad. Lo iremos viendo sobre la marcha. Y añadimos ahora un ajuste. De brillo-contraste. Como máscara de recorte también. Y vamos a oscurecerlo bajando el brillo. Menos 73. Ahora estando sobre la máscara de capa de brillo-contraste. Con un pincel normal. Con un pincel normal. Cero dureza. Vamos a probar con flujo 50. A la opacidad 50. Y color negro para enmascarar. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Vamos a eliminarle un poquito de... Ese efecto por esta. Así mismo aquí un poco. No sé si se verá pero por si acaso. Y ahora iremos a la carpeta recursos. En la carpeta de texturas. Vamos a coger la textura edificios. Esto lo podemos bajar más o menos por aquí. Vamos a dejarlo así. Siempre lo podremos modificar. Y esa capa... Como máscara de recorte. Para que afecte únicamente a los edificios. Y modo de fusión. Multiplicar. Y le bajaremos un poco la opacidad de la capa. Vamos a ponerle... 90. Control J. Para duplicar esta textura. La ponemos también como máscara de recorte. Y lo que vamos a hacer con la herramienta mover. Bueno podemos... Control T para seleccionarla. Y vamos a ponerla más o menos... Puede ser una cosa por aquí. Esto siempre lo podremos modificar en cualquier momento. Esta capa vamos a ponerla en modo de fusión. Superponer. Y vamos a bajarle bastante la opacidad. A un 59%. De momento nos puede valer. Antes de continuar estropeando estos edificios. Vamos a darle un poco más de luminosidad. Al añadirle las texturas. Han quedado un poco demasiado apagados. Vamos a la máscara de capa de brillo contraste. Y con un pincel normal cero dureza. Con 100 de opacidad. Vamos a enmascararle con color negro. Todo este edificio. Que queda demasiado muerto aquí. Así mismo. Vamos al ajuste de tono-saturación. Y vamos a darle un poquito más de luminosidad también. Lo podemos dejar en más 6. Ahora en esta textura. La de arriba. Aquí ha quedado una marca. Vamos a eliminar esa marca no deseada. Podemos coger. Este mismo pincel. Y vamos a enmascararle. Esta marca que queda aquí. Que no hace demasiado bonito. Así. Con un poco suficiente. Y encima vamos a añadir. Un ajuste de equilibrio de color. Que lo pondremos también como máscara de recorte. Y vamos a darle una tonalidad un poco más cálida. De momento lo podemos dejar en menos 18. Yo creo que así nos queda mejor. Continuaremos ahora agritando un poco estas paredes. Principalmente utilizaremos texturas. Aunque nos apoyaremos también en algún pincel. Estando en esta capa de equilibrio de color. Vamos a la carpeta recursos. Y esta carpeta grietas. Vamos a ir trayendo. En el orden que os parezca. Yo lo voy a hacer de esta manera. Pero lo podéis hacer en el orden. Que os más os convenda. Vamos a ponerlo de momento por aquí. Y esta capa la ponemos. Modo de fusión. Multiplicar. Control T. Ahora la podemos. Colocar de la manera que. Que más nos guste. Como deseemos. Esto es al gusto de cada uno. Y no tiene ninguna. No tiene mayor importancia. Así mismo. Y tenemos ahora. La grieta 2. Y el derecho. Vamos a voltearla horizontalmente. Y por supuesto. Reducimos su tamaño. Esta la voy a poner por aquí. Modo de fusión. Multiplicar. La grieta. Traemos otra grieta. En este caso. La 3. Vamos a reducir mucho. El tamaño. Y esta vamos a girarla. Puede ser así mismo. Ya sabéis que esto lo podéis hacer completamente a vuestro gusto. Vamos a ponerla de momento aquí. Modo de fusión. Multiplicar. Control T. Y esta vamos a deformarla bastante. Vamos a estirarla por ejemplo más. Y de aquí vamos a meterle. Un poquito. Que salga. Así puede ser. Y vamos a traer ahora ya. La grieta 4. Haremos la misma operación. Vamos a reducir su tamaño. Vamos a orientarla hasta un poquito más así. Esta la podemos poner por aquí. Modo de fusión. Multiplicar. Control T. Y vamos a darle también la forma. Que más nos convenga. Que puede ser. Una cosa así. Ahora seleccionaremos. Presionando en mayúsculas. Las cuatro grietas. Control G. Vamos a llamar a este grupo. Grietas. Y vamos a añadir. Un ajuste. De curvas. Como máscara de recorte. Y simplemente vamos a darle un poquito más de luminosidad. Para que quite. El fondo. De estas grietas. Que ha quedado un poco. Demasiado. Oscuro. Así con un poco. Suficiente. Y ahora todo el grupo. Y ahora todo el grupo grietas. Y vamos a bajarle la opacidad. 75% puede ser suficiente. Bueno ya veis. Esto lo hacéis a vuestra manera. No las deformáis. Las ponéis completamente a vuestro gusto. Vamos a añadir. Una nueva capa encima. Que la vamos a llamar. Grietas 2. Ahora utilizaremos unos pinceles que encontraréis todos en la carpeta recursos. Vamos a comenzar. Por ejemplo con este. Esto también lo hacéis. Vais probando con uno o con otro. Como mejor creáis. Vamos a reducir un poquito el tamaño. Una cosa así. Y este lo podemos hacer. Con 100 de opacidad. 100 de flujo. Ahí mismo. Lo podemos girar. Vamos a reducir un poco el tamaño. Y vamos a hacerle aquí otro. Así. Vamos a coger ahora este primero. Que por supuesto vamos a reducir el tamaño. Vamos a girarlo. Vamos a ponerlo vertical. Un poco más pequeño puede ser. Y le podemos hacer. Ahí un poco. Y se trata ahora pues eso de ir modificando el tamaño. Lo podemos voltear. Vamos a darle otro toque. Por ahí mismo. No hace falta tampoco que sea demasiado notable. Ya que. Está abandonado. No está derruido. Así le vamos poniendo donde queramos conveniente. Podemos cambiar de pincel. Y vamos haciendo siempre la misma operación. A la misma operación. Y vamos a poner el tamaño. Y le vamos a ir baleando. Más. Y vamos a ir. Y vamos a ver. Y bien. Y vamos a ir. Vamos a girarlo para darle otro. Así. Así vais combinando pinceles. Podemos utilizar este más pequeño. Tampoco es necesario sobrecargarlo demasiado. Una cosa así puede ser suficiente. Siempre podemos bajar un poco también la opacidad de la capa. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir al edificio fondo. Y encima del grupo vamos a añadir una nueva capa. Vamos a coger, por ejemplo, este pincel. Lo haremos también más pequeño. Vamos a voltearlo y le damos un toque. Ahí mismo. Y también bajamos la opacidad de la capa. Que se note, pero que no destaque tanto. Una cosa así. Y ya tenemos prácticamente acabados los edificios. Vamos a continuar ahora rompiendo algún cristal. Haremos alguno, los más visibles. Pueden ser estos dos de la derecha. Vamos a acercar un poquito más la imagen. Y vamos a traer de la carpeta recursos. Yo voy a traer estos cristales. Podéis elegir cualquier otro de la cristalera. Recortarlos. Y esto lo ponemos de momento por aquí. Ahora, escondemos esta capa. Con la tecla L, cogemos la herramienta lazo. O desde la barra de herramientas. Y vamos a hacer una selección de estas ventanas. Ahora volvemos a descubrir la capa con los cristales. Y le añadimos una máscara de capa. Ahora, para colocar mejor los cristales, o como más nos guste, vamos a desacoplar la máscara de capa. Y con la herramienta mover, podemos mover únicamente, nos ponemos encima de la miniatura cristales. Y movemos los cristales para ponerlos en la posición que más nos guste. Así mismo. Y a esta capa, por supuesto, vamos a bajarle la opacidad. Así, un 57% más o menos puede quedar. Ya siempre lo podremos modificar. Y ahora vamos a hacer lo mismo con estas ventanas de aquí. De la carpeta recursos, tenemos ahora los cristales rotos 2. Que lo vamos a poner en esta dirección. Vamos a ponerlo esto por aquí encima. Y vamos a modificar un poquito su tamaño. Vamos a deformarlo un poquito de aquí. Una cosa así. Y lo podemos estrechar. Una cosa así. Luego lo colocaremos como queramos conveniente. Hacemos la misma operación. Cerramos la capa. Y eso lo podemos hacer con la herramienta selección rápida. Vamos a seleccionar estas ventanas. No hace falta que sea una selección demasiado exacta. Y hacemos la misma operación. Abrimos la capa y le añadimos una máscara de capa. Desacoplamos la máscara de capa de la miniatura. Y con la herramienta mover, pues hacemos lo mismo. Vamos a buscarle alguna posición que hagamos más interesante. Puede ser una cosa así. Y a esta capa también vamos a bajarle la opacidad. Un 50%. Esto lo hacéis como creáis conveniente. Ahora, encima de estos cristales rotos de la carpeta recursos, vamos a traer la imagen toldo. Vamos a colocar por aquí. Y con la herramienta lazo, el lazo poligonal, vamos a hacerle un recorte de toda esta parte. Ahora con control mayúsculas y invertimos la selección. Y añadimos una máscara de capa, como máscara de recorte. Control T para seleccionar esta capa. Y vamos a reducirle un poco el tamaño. Más o menos así. Y esto lo vamos a colocar... Por aquí. Presionando mayúsculas podemos... Meter esto un poquito más para adentro. Para que guarde mejor la perspectiva con la casa. Y ahora presionando control y desde estos puntos vamos a enderezar esta parte. Más o menos que nos coincida esta esquina con la esquina de aquí. Y puede ser una cosa así. A esta capa vamos a añadirle ahora un ajuste de intensidad. Como máscara de recorte. Y vamos a bajarle la saturación a menos 46. Y añadimos ahora un ajuste de curvas. Como máscara de recorte. Esto vamos a ponerlo por aquí para ver bien. Vamos a marcar un punto por aquí. Y os voy a dar los valores que he utilizado yo. Aquí son 92. Y en la salida 44. Y ahora le bajaremos un poquito la luminosidad. Y añadimos ahora un ajuste de corrección selectiva. Vamos a ir a los blancos. Es para quitarle un poquito el brillo a estas barras metálicas. A que de la canal de negros vamos a darle como 30. Vamos al canal negros. Y vamos a bajarle un poquito esto a menos 5. Todo esto son valores orientativos. Lo podéis hacer conforme vayáis viendo el resultado. Y a vuestro gusto, por supuesto. Esta capa de corrección selectiva vamos a ponerla también como máscara de recorte. Y añadimos ahora un ajuste de equilibrio de color. Como máscara de recorte. Y podemos darle estos valores. Vamos a darle 18 a los rojos. Magenta dejamos en 0. Y en amarillo azules vamos a poner menos 17. De esta manera lo igualamos un poquito más con el color del edificio. Ahora seleccionada esta capa, presionando en mayúsculas vamos hasta la capa Toldo. Control G y hacemos el grupo Toldo. Continuaremos ahora añadiendo un poco de vegetación, sobre todo en estas cornisas, con lo que le daremos una mayor sensación de abandono a estos edificios. Vamos a tener por encima del grupo Toldo, de la carpeta Recursos, vamos a Texturas. Voy a utilizar la vegetación 1. Podéis usar la otra o probar como queráis. Vamos a reducir su tamaño. Lo pondremos así, que nos cubra todo el edificio. A esta capa la añadimos presionando Alt una máscara de capa, que nos saldrá en negro y nos la deja escondida. Ahora cogeremos este pincel, que lo encontraréis en la carpeta Recursos, como todos los que utilicemos. Y lo primero vamos a ir, podemos ir aquí a la configuración del pincel, si no lo tenéis aquí, desde este icono, vamos a desmarcarle la dispersión. Y ahora con color blanco, encima de la máscara de capa que la tenemos en negro, vamos a, que no sea muy grande el pincel, vamos a ir descubriéndole, vamos a poner así en la opacidad y el flujo, y le descubrimos un poquito donde nos interese un poco de vegetación. Vamos a hacerlo incluso más pequeño el pincel, se trata ahora de, con paciencia, y rellenando estas partes, haciéndolo, por supuesto, a nuestro gusto. Vamos con esta otra. Procurar ir haciéndolo, de una manera bastante irregular. Ahora vamos a hacer el pincel más pequeño, para añadirle un poquito de vegetación también en estas cornisas. Un poco por aquí también. Así, más o menos como vayamos viendo. Le damos algún punto por aquí, donde, esto no tiene mayor importancia, donde vayamos creando conveniente. Ahora encima, vamos a volver a traer la misma textura. Vamos a reducir su tamaño. Vamos a ponerla en este otro edificio. Hacemos la misma operación, presionando la tecla ALT, creamos una máscara de capa en negro. Ahora vamos a hacer el pincel muy pequeño. Y vamos a darle un poquito de textura, donde creamos conveniente también. Más o menos así puede ser. Vamos a seleccionar las dos capas de vegetación. Control-G y hacemos el grupo vegetación. Y a este grupo le añadimos un ajuste de tono-saturación. Como máscara de recorte. Y vamos a bajarle bastante la saturación. Vamos a ver, puede ser así de 40. Vamos a dejarlo en el 40%. Y podemos bajar un poquito la luminosidad. A menos 10. Siempre podremos jugar también con la opacidad del grupo o de las capas individualmente. Vamos a bajarle un poquito la opacidad. Esto a nuestro gusto. Vamos a volver a ponernos en el ajuste tono-saturación y añadimos una nueva capa encima. Vamos a poner aquí negro o blanco. Cogeremos la herramienta degradado. Y con un degradado negro transparente. Vamos a poner una opacidad de 30. Presionando mayúsculas para que sea vertical. Vamos a hacer un degradado. Más o menos. De esta manera. Es con el fin de oscurecer un poquito esta parte del edificio. Ahora seleccionada esta capa. Vamos a ir hasta la capa ciudad. Presionando mayúsculas. Para seleccionar todas. Control G. Y vamos a hacer el grupo edificios. Continuaremos ahora con la calzada. Nos pondremos en la capa road, carretera. Y añadimos un ajuste de niveles. Como máscara de recorte. Vamos a darle un poquito. A oscurecerlo un poco. Con 13. Suficiente. Y los tonos medios. Los pondremos en 1.07. Ahora vamos a bajar la luminosidad. De este deslizador. Hasta 230 de salida. Vamos ahora a la carpeta de recursos. Y en la carpeta texturas. Vamos a coger la textura calzada. Vamos a reducir. Su tamaño. Esto lo podemos poner. De momento por aquí. Y ahora presionando control. Vamos a deformarla. Para ponerla sobre la calzada. Y de este punto vamos a estirarle bastante. Más o menos una cosa así. Y esta capa la ponemos modo de fusión. Superponer. Ahora con la tecla V. O desde la barra de herramientas. Cogemos la herramienta mover. Y la podemos colocar. Un poco. Más a nuestro gusto. Vamos a hacer una cosa así. Puede ser. Se trata de romper un poco este trozo de calzada. Vamos a añadirle ahora un ajuste de brillo contraste. Como máscara de recorte. Como máscara de recorte. Vamos a. Bajarle el brillo. Para igualarlo con un poco con el resto. Más o menos puede ser. A 100 menos 37. Y subimos el contraste. A 100. Nos pondremos ahora en la. Capa. Textura calzada. Y añadimos. Una máscara de capa. Con un pincel normal. Cero dureza. 50 de opacidad. 100 de flujo. Puede ser. Color negro. Vamos a enmascararlo un poquito. Este corte que tiene. Tan recto por aquí. Para integrarlo un poco más en el suelo. Así. Un poquito. Estamos en algún punto también para sacar. La. Textura de abajo. Así mismo. Y ahora encima del ajuste de brillo contraste. De la carpeta recursos. Vamos a traer. La imagen tronco. Esto lo vamos a poner. Por aquí. Y reducimos. Su tamaño. También. Presionando control. Modificar un poco. La posición. Una cosa así. Y le añadimos también. Una máscara de capa. Con el mismo pincel. Hacemos la misma operación. Vamos a. Disimularle un poquito. Este corte. Asimismo. Vamos a añadir ahora. Un ajuste de niveles. Como máscara de recorte. Y vamos a oscurecerlo esto. También un poco. Vamos a darle. Treinta. Nos puede valer. Y esto. Los tonos medios. Vamos a ponerlo a menos. Menos. Cero. Ochenta y cuatro. Ahora. De este. De la salida de. De los negros. Vamos a subírselo. A veinte. Me parece que queda. Un poco oscuro. Vamos a hacer lo siguiente. Abrimos los niveles. Y esta salida de negro. Vamos a darle. Un poquito más. A igualarlo un poco más. Con el resto de la carretera. Vamos a ponerlo así. A treinta. Ahora. Nos vamos a acercar. Al tronco. Y podemos coger. La herramienta. Lazo. Vamos a acercarnos. Aún un poco más. Y vamos a seleccionar. Lo que es el tronco. Más o menos una cosa así. Y añadimos. Un ajuste. De curvas. Como tenemos la selección. En la máscara de capa. Ya nos ha separado el tronco. Y a este tronco. Vamos a darle. Un poco más. De contraste. Le daremos. Un poquito más. De negros aquí. No hace falta mucho. Con. Dieciocho. Veinte. Y un poquito más. De luminosidad. Así. Para que tenga. Un poco más. De contraste. Control. Cero. Para ajustar la pantalla. Ahora. Seleccionada esta capa. Presionando mayúsculas. Vamos a estar. La capa. Road. Control. G. Y vamos a hacer. El grupo. Calzada. O carretera. Como prefiráis. Ahora. Para darle. Más ambiente. A esta casa. A esta ciudad. Abandonada. Vamos a añadir. Algún. Escombro. Y basura. Y iremos aquí. A la carpeta. De escombros. Vamos. Vamos a traer. Los cubos. Que vamos a. Reducir. Por supuesto. El tamaño. Una cosa así. Y esto. Lo vamos a poner. Aquí mismo. Nos pondremos. Ahora. En el grupo. Calzada. Para traer. Por detrás. De estos. Esta imagen. De escombros. Vamos a. Voltearlo. Horizontalmente. Y. Los podemos. Colocar. Aquí mismo. Le añadiremos. Una máscara de capa. Y vamos a utilizar. Este pincel. De puntos. Con color negro. Una opacidad. Podemos darle. 100. Flujo. 100. Vamos a. Almascararlo. Un poquito. Para. Que no quede. Que se apoye. Un poco más. En el suelo. Que se fundan. Así. Un poco. Suficiente. Nos volvemos. A poner. En la capa. Cubos. Y traemos. Ahora. Este saco. Le vamos a. Reducir. El tamaño. Lo podemos. Voltear. Un poco. También puede ser. Un poco más. Lo dejamos por ahí. Tirado. Y ahora. Traemos. La imagen. Basura. clic derecho, vamos a voltearla horizontalmente y vamos a reducir también un poco el tamaño esto lo pondremos por aquí ahora presionando control vamos a bajarle para que quede apoyada en el suelo una cosa así y ya por último traeremos estos sacos que vamos a reducir bastante bastante el tamaño esto lo vamos a poner por aquí un poco más pequeño puede ser también así, una cosa así ahora iremos ajustando cada elemento para integrarlo en la composición vamos a comenzar con los escombros vamos a añadirle un ajuste de brillo contraste todo como máscara de recorte para que afecte únicamente el elemento que estamos trabajando y vamos a bajarle mucho el brillo vamos a dejar en 90 continuamos con los cubos vamos a añadir una máscara de capa y con el mismo pincel de puntos este pincel una opacidad de 100, flujo 100 también vamos a enmascararle un poquito lo que es el apoyo así un poco suficiente y le añadimos un ajuste de niveles como máscara de recorte y esto ya lo vamos a oscurecer hasta 12 añadimos una nueva capa con máscara de recorte también modo de fusión vamos a ponerla en multiplicar ahora con un pincel suave de bordes suaves podemos bajar la opacidad 50 vamos a coger un color de aquí mismo y vamos a oscurecerle un poquito esta parte y seguimos con el saco le podemos añadir un ajuste de curvas con máscara de recorte siempre vamos a coger un punto por aquí y vamos le podemos poner más o menos estos valores aquí 92 y la salida vamos a darle perdón 92 y en la salida 26 y ahora la luminosidad vamos a bajarle hasta que nos marque 210 más o menos todos estos son valores aproximados pero lo podéis seguir haciendo a ojo y a vuestro gusto vamos con la basura a esta le vamos a añadir un ajuste de brillo contraste como máscara de recorte y vamos a bajarle y vamos a bajarle el brillo a menos 26 y vamos a bajarle contraste también a menos 27 ahora seleccionamos la capa sacos presionando mayúsculas vamos hasta la capa escombros control G y hacemos el grupo escombros y a este grupo le añadimos un ajuste de niveles y vamos a oscurecer todo el grupo bajando los tonos medios perdón como máscara de recorte para que no afecte al resto de la composición lo podemos dejar más o menos así 0,81 creo que será suficiente siempre hay se puede modificar cualquier cosa que luego nos dé a la vista y ya para terminar con la composición vamos a añadirle unos vehículos iremos a la carpeta recursos y en la carpeta coches vamos a traer el coche 1 que lo primero vamos a voltearlo horizontalmente y vamos a reducir su tamaño una cosa así y esto lo podemos colocar por aquí y traemos ahora el coche 2 que vamos a reducir también un poquito el tamaño intentando guardar las proporciones como está más cerca es un poquito más grande vamos a ponerlo por aquí mismo y ya por último traemos el coche 4 esta camioneta vamos a voltearla horizontalmente y a esta vamos a aumentarle el tamaño como irá aquí en el primer plano pues puede ser bastante más grande vamos a ver por aquí luego siempre podremos modificar el tamaño y las posiciones y ahora haremos lo mismo que con los escombros vamos coche por coche añadiendo los ajustes para integrarlos un poco más en la composición el coche 1 vamos a añadirle un ajuste de niveles como máscara de recorte este lo vamos a oscurecer un poquito vamos a darle con 3 puede ser suficiente y los niveles de salida este lo ponemos en 21 y la salida de la luminosidad vamos a bajarla hasta 203 ya sabéis que todo esto son valores aproximados ahora volvemos a la carpeta recursos vamos a ir a las texturas y vamos a traer la textura chapa vamos a poner aquí encima el coche y luego la podremos modificar el tamaño lo que creamos conveniente la ponemos como máscara de recorte y modo de fusión vamos a ponerlo en oscurecer con la herramienta mover siempre podemos moverle la posición de la textura vamos a dejarlo así mismo y vamos con el coche 2 le añadiremos un ajuste de brillo contraste como máscara de recorte vamos a bajarle el brillo a menos 84 puede ser y vamos a bajarle también el contraste a menos 46 45 y vamos ya con el coche 4 quizá este lo podamos hacer un poquito más grande una cosa así puede ser así mismo y le añadimos un ajuste de tono saturación le bajamos como máscara de recorte que no se me olvide bajamos la saturación menos 32 y la luminosidad vamos a bajarle a menos 20 y le añadimos también un ajuste de curvas como máscara de recorte vamos a subirle este deslizador de negros hasta 34 y le vamos a bajar la luminosidad hasta que nos marque la salida 185 ahora nos pondremos en la capa coche 4 y le añadimos una máscara de capa vamos a coger un pincel normal cero dureza 50 opacidad 100 de flujo puede ser y vamos a enmascararle un poquito esta parte y sobre todo esto vamos a poner así en la opacidad también he subido un poquito más este coche para arriba esto hacerlo también a vuestro gusto como lo vayáis viendo ahora vamos a seleccionar desde esta capa de curvas hasta coche 1 control G y vamos a llamar este grupo coches ahora como ajuste final vamos a pronunciarle más las luces y las sombras con lo que le daremos más volumen a cada elemento y con ello a la composición vamos a comenzar nos pondremos en la los ajustes de niveles de los escombros añadimos una nueva capa como máscara de recorte la podemos señalar en naranja y en modo de fusión vamos a ponerla en sobre exposición lineal vamos a poner puede ser cualquier color claro vamos a poner este mismo y con un pincel normal cero dureza vamos a darle una opacidad de 30 flujo 50 haremos el pincel bastante pequeño vamos a acercarnos primero a estos cubos y vamos a darle un poquito de iluminación por esta parte no hace falta tampoco que sea demasiado exagerada le damos un poquito por aquí si en algún sitio nos pasamos podemos utilizar la goma de borrar vamos a darle un poquito más a la esquina un poco a esta bolsa y ahora nos acercaremos a estos cubos de basura y hacemos lo mismo donde creamos conveniente le damos un poquito más de iluminación siempre vamos a ir variando el tamaño del pincel para que no nos quede quede más definido los puntos de luz y vamos con los cubos una cosa así vamos a estos sacos de aquí también vamos a darle un poquito control cero para ajustar la pantalla una cosa así puede ser suficiente vamos a alejar un poco la imagen así y ahora para el resto nos pondremos en coches vamos a hacer una iluminación un poco general no hace falta tampoco detallarla demasiado añadimos una capa vamos a ponerla en modo de fusión en superponer vamos a edición rellenar 50% gris damos ok y ahora cogeremos la herramienta sub exponer con esto vamos a pronunciar un poquito las sombras con una exposición de 20% esto podemos ir cambiando luego según veamos vamos a oscurecerle algunas partes que creamos tienen que estar más a la sombra con Más o menos Y vamos con las luces Ahora cogeremos la herramienta Sobre exponer Perdón, se me ha olvidado Aquí un detalle Este toldo se supone Que también le da aquí Un poco de sombra Y podemos hacer lo mismo Con alguna ventana también Vamos a hacer más pequeño el pincel Y estas cornisas Estas esquinas de la ventana También las podemos oscurecer Alguna Esto Donde creáis que es conveniente Le dais un poco más Siempre jugando Con la opacidad De la herramienta Así Vamos a coger ahora La herramienta Sobre exponer Y vamos a darle un poquito En estas partes más iluminadas Al no haber un punto fuerte de luz No hace falta Que sea muy exagerado Hacer lo mismo En los vehículos Y vamos a hacer el pincel Y vamos a hacer el pincel más grande Y vamos a darle un poquito más de luz A este edificio Sin no exagerar tampoco Un poco al edificio del fondo También Bien una cosa así donde vayáis viendo más o menos y la diferencia se hace bastante notable si vemos que es muy exagerada siempre le podemos bajar un poquito la opacidad yo creo que así puede ser suficiente y esto ha sido el tutorial al añadir tantos elementos se ha alargado un poco pero espero que haya sido de vuestro agrado y por lo menos os pueda servir lo que habéis visto para crear vuestras propias composiciones muchas gracias a todos por estar aquí compartiendo vuestro tiempo y os espero en el próximo tutorial